En primer término, creo que el presidente Enrique Peñanito está haciendo lo correcto, está buscando una solución para una ciudad importante como Monterrey que no tiene agua potable, que sus fuentes de abastecimiento de agua potable se agotan. En el estado de Sonora hicimos eso hace tres años, nosotros coincidimos con él y aplaudimos esa obra porque sabemos que esa es la forma correcta para poder solucionar el problema de agua potable. Entonces a mí me da mucho gusto que la política pública y la visión que nosotros tenemos en Sonora es la correcta y que la comparte tanto el presidente Calderón que ya salió como el presidente de la República Enrique Peñanito en cuanto a ese tipo de obras. Y ahora con estos números y con esta calificación y con este apoyo de la gente, porque esta calificación me la dio la gente, me insta a luchar más duro, a combatir a esas mentalidades y a esas personas que quieren mantenernos en el pasado, que no quieren que Sonora avance, que no quieren que Cajeme avance, que no quieren que Naujoa, Guachamampo y Chojoa avance, que no quieren que Hermosillo tenga agua. Yo voy a seguir combatiéndolos porque están viendo por los intereses particulares, no están viendo por los intereses colectivos de Sonora. Y eso a mí me da mucho gusto que yo represento y voy a seguir defendiendo, pero a la gente, no a los particulares que se quieren seguir beneficiando de las acciones de gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!